Bueno, ahora llega un momento en el que hay que hacer un pequeño montaje aquí, porque hay que montar un estudio de radio. Yo me voy a este lado del set para que prestéis un poco de atención. Más que nada porque lo que viene ahora es probablemente la parte más emocionante de este congreso y en la que estamos en un congreso de radio escolar. Si no vemos en acción a los chavales, ¿para qué hemos venido? Así que es lo que toca. Yo voy a llamar primero a dos alumnos del colegio El Ceil San Fernando de aquí de Cuenca, de San Ferradio. Estaban colocando además por ahí los quitavientos con la marca San Ferradio, que son Marco e Inés. No sé dónde están. ¿Estáis ahí? Venga, Marco e Inés. Un fortísimo aplauso para ellos. Venidos para aquí. Venidos para aquí. Estos señores nerviosos que están aquí están montando un estudio de radio. Están como locos. Venidos para aquí. Venidos para aquí. Vamos a ver si nos molestamos. Estamos aquí. Bueno, buenos días. Hola, buenos días. Bueno, solo tenéis aquí 200 profesores. Está bien, está bien. Está bien, ¿no? Luego que no van a hacer examen, ni van a decir nada, ni van a poner nota. Eso es lo mejor, ¿no? Mejor, mejor. Y además os van a prestar atención, ellos, a vosotros, en vez de vosotros a ellos. Qué milagro. ¿Eh? Eso. ¿Verdad? Vamos, ¿qué es lo que más nos gusta de hacer radio en San Ferradio, en el ZEIP San Fernando? Pues, que, pues, puedes, por ejemplo, nosotros hemos venido aquí. Sí. Y hemos venido a entrevistar y conocemos más gente y... Nos conocemos gente, podemos conocer gente importante como... ¿Y quién es gente importante? Pues, la ministra. ¿Ah, sí? El consejero. Ajá. Consejero también. Al alcalde también lo hemos entrevistado. El alcalde también, sí, gente importante. Al obispo y a más gente. Bueno, el obispo también ha estado en San Ferradio. ¿Verdad? Sí. Y le preguntasteis a... Y hicisteis una entrevista al obispo también, ¿no? Sí. Oye, ¿invitáis a gente así habitualmente que pase por el colegio para charlar con ellos y aprender de lo que hacen y cómo lo hacen? A ver, muy habitualmente, no, pero... Bastante. ¿Y aceptan vuestra invitación? Sí. A veces. ¿Pero cómo le atraéis? ¿Le ponéis unos canapés para que venga y algo así o no? ¿Cómo? Pues, a ver, muchas veces aprovechamos que... Porque si está en otro país, por ejemplo, no lo vamos a invitar. Pero si pasan por aquí, pues aprovechamos y ya hacemos una entrevista. Si quiere, si no, no. No, si no quiere, no le vais a hacer la entrevista. No le vais a obligar a hacer la entrevista, ¿no? Claro. Oye, ¿os parece que llamemos Ángel Mari? Vale. Ángel Mari Rodríguez, ¿dónde estás? Ahora aquí. Ven aquí. Aquí. No te preocupes. Tenemos un micro de mano. ¿Hay un micro de mano por ahí? No hay un micro de mano. No hay un micro de mano. No te preocupes. Mira, le pongo por aquí esto. ¿Qué tal, Ángel Mari? Pues bien, bien, estupendamente. Bien, ¿no? Esto es el directo. O sea, no pasa absolutamente nada. Con toda naturalidad. Viene con un micro. Perfecto. Ahí está, Carlos, con el micro. Muy bien. Pues mira, se lo entregamos a Ángel Mari. Muchísimas gracias. Ahí está. Bueno, ¿cuántos alumnos del CEI San Fernando hacen radio? Bueno, a ver... Aproximadamente, Ángel. Aproximadamente. Intentamos que participen todos los cursos. Desde infantil, tres años, hasta sexto de primaria. Lo que pasa es que, claro, luego tenemos la dificultad de poder encajar a todos los niños en los distintos podcasts, en los distintos programas. Y, bueno, pero que todos los niños pasan por los estudios de San Fernando. Además que este año los tenemos recién puestos y nuevos. Hemos cambiado el estudio de un lugar a otro en un aula ya dedicada exclusivamente a la radio. Ahora hay más micrófonos, por lo tanto podrán participar más alumnos. Los medios han mejorado debido al premio de González Estefanía. Así que todo el colegio está involucrado en el tema de la radio. Bueno, además hay que decir que Marco y Inés son los que van a hacer la entrevista, ¿no? Pero has traído más representación del colegio. Yo creo que gritéis, levantad las manos y gritad así que estáis ahí. Venga, que se os note que estáis ahí. Claro, está Sara, está Irene, Amalia, Juan, también que han venido de sexto A y sexto B, que luego después de la entrevista vamos a entrevistar a los comunicadores que van a venir después de las cadenas de radio nacionales y les vamos a hacer una entrevistita para luego... Ya sé que están por aquí, ¿dónde están? Javier Casal, Javi, Pilar, ahí está Mercedes y Alejandro. ¿Qué tal estáis? ¿Bien? Estupendo, ¿no? ¿Viene el viaje en el A-B? Bien, estupendo. Bueno, pues estos señoras y señores hacen muy buena radio. Tenéis que hacerles una muy buena entrevista. ¿Vale? ¿Sí? ¿Habéis documentado bien? ¿Sabéis quién es Pilar Alegría? ¿Sí? Sí lo sabemos. Lista, lo han trabajado, ¿eh? El perfil. Todos tenemos un pasado, a ver qué han descubierto. ¿Estáis deseando empezar la entrevista? ¿Os acompaño hasta el set? Vale. ¿Vamos allí? A ver, ¿dónde se ponen los directores de programa? A ver, ¿dónde os diga Alberto? A ver. Aquí. Aquí está Ángel Mari, que hoy tú vas de técnico. Tú, nada, ¿eh? Tú... Hoy no dices nada. Vale. Entonces, claro, tenemos la mesa ya preparada, tenemos el set de radio, esto es el estudio de radio, y nos faltan los entrevistados. Entonces, habíamos pensado en un par de becarios que habían venido ya para hacerles el favor de hacerles la entrevista. Entonces, tenemos con nosotros a Pilar Alegría, ministra de Educación, Formación Profesional y Deportes. Por favor, ministra. Muchas gracias. Adelante. Y a otro hombre de radio, que además es consejero de Educación, Cultura y Deportes de la Junta de Comunidades de Castilla de Mancha, Amador Pastor Noeda. Adelante, consejero. Por favor. Vamos a disfrutar, por favor, de este momento. Marco, Inés, soy los jefes, soy los jefes. A ver cómo funciona el micrófono, a ver, venga, a ver, probad, así como bien. Bien. Hola. Ahí suena, ¿no? Suena. Sí, sí, sí. Suena, ¿no? Ya he visto que suena. Bueno, todo vuestro, ¿eh? Yo me voy. Bueno, pues empezamos ya. Cuando queráis. Venga. Vale. A las de tres, ¿vale? Hola, ¿qué tal? Saludos cordiales desde Sanferradio. Estamos en directo desde el Auditorio de la Facultad de Bellas Artes de Cuenca, donde se está celebrando el segundo Congreso Nacional de Radio Escolares. Mi nombre es Marco, de Sexto A. Y por supuesto que Sanferradio no podía faltar a este evento tan especial. Mi nombre es Inés de Sexto B. Hoy contamos con la presencia de dos invitados muy importantes en el ámbito educativo. ¿Verdad, Marco? Así es, Inés. Durante este espacio están sentados en los micrófonos de Sanferradio, nada más y nada menos que la ministra de Educación, Formación Profesional y Deportes del Gobierno de España, doña Pilar Alegría. Señora Alegría, gracias por su presencia. ¿Qué tal se encuentra? Pues estupendamente. Además, mira que bien acompañados estamos en este auditorio y sobre todo encantada de poder participar en esta entrevista. Además, si me permitís, yo también os quiero dar la enhorabuena a Sanfer, porque creo que os reconocieron, os dieron un premio hace muy poquito por un programa que hicisteis a través de alimentación saludable con la radio escolar. Y, bueno, yo encantado de poder hacer esta pequeña entrevista con vosotros y, además, felicitaros por el trabajo que hacéis. Junto a la señora ministra se encuentra Amador Pastor, consejero de Educación, Cultura y Deportes del Gobierno de Castilla-La Mancha. Muchas gracias por estar con nosotros, señor Pastor. ¿Qué tal está? Pues muy buenos días a todos y estoy muy bien, muy feliz de tener este Congreso Nacional, gracias al ministerio, además, en nuestra región y, si me lo permitís, en mi ciudad. Yo soy de Cuenca, por lo tanto, estoy enormemente feliz de ver a tantos profesores preocupados, involucrados y con ganas de crecer. Y me sumo a la felicitación que decía la ministra por vuestro premio y también quiero recordar el premio que recibisteis del Gobierno de Castilla-La Mancha en el día de la enseñanza del año pasado. Bueno, tenemos poco tiempo, señora ministra. Sabemos que es usted una persona muy útil. Que sea concreta, que sea breve y concreta. Señora ministra, ¿qué papel cree que juegan las radios escolares en el fomento de la creatividad de los estudiantes en el ámbito educativo? ¿Y cómo eventos como este Congreso pueden ayudar a su difusión? Bueno, yo creo que el papel es fundamental. Al final, fíjate, para que vosotros podáis estar haciendo esta entrevista, habéis tenido que trabajar durante días y horas con el profesor, con el resto de los compañeros, decidir las preguntas, analizarlas, plantearlas y, sobre todo, además, yo creo que ya habéis podido disfrutar y ver que no es lo mismo plantear una entrevista que hacer una crónica. Y eso también exige ingenio e imaginación para poder plantear las cosas con la metodología más adecuada. Y la repercusión, pues fíjate cómo está todo este salón. Está lleno de profesores, hay algún estudiante también, periodistas, maravillosos periodistas, además, profesionales también de la radio. Y a mí, desde luego, no me cabe ninguna duda que el hecho de poder generar este Congreso y que vengan profesores de toda España, que puedan dar a conocer los distintos trabajos que hacen a través de la radio escolar, que vengamos autoridades del Gobierno de España, del Gobierno autonómico, alcaldes, en fin, diferentes personalidades. A mí no me cabe duda, y sobre todo vosotros, que sois los verdaderos protagonistas de este evento, mañana, incluso yo os digo ya que a lo largo del día de hoy y mañana, en numerosos medios de comunicación, habrá repercusión de lo que hoy se ha hecho aquí. Señor Pastor, ¿qué impacto cree que ha tenido la implantación de radios escolares en Castilla-La Mancha, en el aprendizaje de los alumnos, y qué apoyo ofrece la Consejería para la Creación y el Desarrollo de Proyectos de Radios Escolares en los centros educativos? El impacto ha sido muy bueno, y solo hay que ver cómo todas las comunidades autónomas que han estado aquí han expuesto su creciente interés por los centros educativos en tener radios escolares. Y esto es gracias a que los profesores están muy motivados, muy implicados. Las Administraciones estamos al lado de esos proyectos, y es evidente el aprendizaje que estáis adquiriendo vosotros. Tenéis unas capacidades que se os han despertado de forma muy temprana, y estoy seguro que alguna vocación también. Por lo tanto, el impacto para el aprendizaje es buenísimo. Me preguntaba que qué estamos haciendo desde las Administraciones. Yo tengo que decir y poner en valor el trabajo que se hace en Castilla-La Mancha, para facilitar proyectos como este. Aquí en Castilla-La Mancha reservamos en el horario escolar dos periodos del horario semanal para que los profesores, los equipos directivos y los centros pudiesen desarrollar proyectos como este. Porque confiamos que además de las materias curriculares de toda la vida, la lengua, las mates, la educación física, etc., tenía que haber momentos para que todos los centros soñasen y desarrollasen proyectos como este. Y, como no, un apoyo imprescindible para que el profesorado esté formado. Además también del apoyo económico para comprar todo este aparataje que evidentemente tiene su coste y que tenemos que facilitar para que los centros puedan desarrollar este proyecto. Y, señora ministra, ¿cómo está trabajando el Ministerio de Educación para integrar la tecnología y los medios de comunicación, como la radio escolar, en el currículum educativo? ¿Y qué acciones se está tomando desde el Ministerio para apoyar a los docentes en la formación relacionada con los medios de comunicación y las nuevas tecnologías? Pues mira, en dos aspectos fundamentales, y lo decía también el consejero. Primero, en formación. Empezando, lógicamente, por el profesorado, al que llevamos ya unos años y además yo quiero agradecer, sobre todo también la implicación del profesorado para continuar con esa formación continua. Es decir, a lo largo de la vida, fundamentalmente lo que estamos abordando y trabajando ahora más intensamente es en ese reconocimiento y formación de las competencias digitales, que desde luego nos parece básica. Y luego, la otra pata, si me permitís, es, como decía el consejero también, a través de recursos para que los centros también puedan adaptarse, sobre todo en el cambio digital y de esa manera poder combinar, yo creo, los dos aspectos más fundamentales, que es formación y, sobre todo, también recursos para poder transformar y digitalizar. Esta pregunta es para el señor consejero. ¿Cómo se están adaptando las políticas educativas en Castilla-La Mancha para integrar proyectos innovadores, como las rayas escolares, en el proceso de enseñanza? Sí, lo decía anteriormente y también lo comentaba la ministra. Sumando esfuerzos, lo más importante es eso. Tengo que agradecer al Gobierno de España y al Ministerio de Educación, Formación Profesional y Deportes, que facilitó a las comunidades autónomas todos los procedimientos de digitalización de los centros educativos y, además, con una cuantía importante y sin precedentes. También dinero para la formación del profesorado. Y creo que hemos hecho un buen empleo de todos esos recursos, además de los recursos propios que hacemos. Pero siempre digo que, si estamos solos en ese camino, mal paso daríamos. Y tengo que agradecer también, como decía la ministra, que en toda esa cadena de actos nos han seguido muy bien los equipos directivos y los docentes. Por lo tanto, todos los esfuerzos es la suma de las individualidades. Esto es como un puzzle. Cada uno aporta su pieza para que las piezas encajen y formemos, finalmente, una fotografía, que ayer hablaban de la fotografía de inicio, y creo que esto va a ir creciendo más y más con ese apoyo que tenemos conjuntamente todos. Pues ha sido todo un honor para nosotros haber contado con estos dos invitados tan importantes. Una experiencia que no se nos olvidará nunca. Señora ministra, ¿quiere usted añadir alguna cosa más? Pues que... A mí tampoco se me va a olvidar esta experiencia. Le decía a un compañero de un medio de comunicación a la entrada, seguramente por mis obligaciones y por mi responsabilidad son numerosas las entrevistas que tengo que atender toda la semana, pero yo desde luego me las tomo todas muy en serio y esta hoy para mí era muy importante y sobre todo os animaría a que continuéis con este proyecto. Yo soy una... me declaro desde luego una enamorada de la radio. Desde muy pequeña, por cuestiones sobre todo familiares, viví muy pegada a lo que significa la radio, sobre todo el cómo nos enseña y os puede enseñar a escuchar, el cómo os va a enseñar a trasladar la información, a explicar a vuestros compañeros y a la ciudadanía y en vuestra familia y por tanto yo espero y deseo que a través de este proyecto, como digamos, os sigáis durante toda vuestra trayectoria enamorados de un medio tan interesante y tan importante como es la radio. Así que enhorabuena de verdad y gracias por esta entrevista. Todo un privilegio el haber podido escuchar sus respuestas en esta entrevista que hemos preparado con mucha pasión e ilusión. Señor consejero, ¿a usted le gustaría añadir algo más? Sí, una cuestión. Se cumplen este año 100 años de radio en España y para mí y como decía la ministra, que estamos acostumbrados a tener entrevistas prácticamente a diario por nuestra acción, estoy convencido, no se nos va a olvidar, pero estoy también seguro que a vosotros os va a acompañar este recuerdo, pero no porque nos entrevistéis a nosotros, que al final estamos en un momento determinado. Creo que no se os va a olvidar porque habéis sido partícipes de parte de esa historia. Se han cumplido, como decía, 100 años, los próximos 100 o 1.000 o 200 o 2.000 los que vengan, vosotros formaréis parte de esa historia de la radio y tenéis aquí ejemplos vivos de la radio y de la comunicación que además serán un ejemplo también inspirador para vosotros. Mucha suerte y posiblemente dentro de unos años, ministra, lo mismo hasta desde el ámbito profesional, nos volver a entrevistar estos fenómenos. Pues ya has visto, Inés, la radio cada día está más viva tras 100 años de existencia en nuestro país, que ya lo ha dicho Amador Pastor, pero bueno, entonces lo repito. Y después de 100 años, la radio ahí sigue, informando, entreteniendo y enseñando. Claro que sí, Marco, y vieron orgullosos que nos sentimos de hacer radio desde las aulas. Nos despedimos dando las gracias a nuestros invitados desde el Salón de Actos de la Facultad de Bellas Artes de Cuenca. Desde el Colegio San Fernando para el Mundo. San Ferradio, te vas a enterar. ¡Muy bien! ¡Gracias! 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 Gracias.